Estamos vendiendo verduras, todo de la quinta, todo fresquito a 10 pesos, todo a 10 pesos, planta lechuda, 2 por 10, todo barato, 2 por 10, 10 pesos, 10 pesos, el zapallito 4 por 10, y a la venta lechuda 10 pesos, pero ya no tengo nada, por motivo de la situación, que todo es caro y no se puede hacer nada, los remedios, todo es caro, las semillas, todo es peso o dólar, así que por eso salimos a vender, la alquiler, la luz, todo es caro. Venimos de la ciudad de La Plata, nosotros nos producimos, la semana nos lleva así como 40 días a la semana de la cosecha todo, y nos producimos, nos lleva al mercado, y nos queda un 30% para todas las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.